amigos buenas tardes como están como me les ha ido traigo otro vídeo más de tis de costura y confesión aquí con la máquina recta o plana mire miremos aquí les voy a enseñar a pegar esas marquillas estas marquillas que tengo aquí las vamos a pegar a la pantaloneta la que les enseñe a armar y a confeccionar en los vídeos anteriores entonces mira las marquillas que tenemos aquí las vamos a pegar por la parte de atrás de la parte de atrás de la pantaloneta vamos a meterla aquí en el piensa en el pie en el pie o piensa lienzo o piensa lienzo vamos a cortar un poquito acá a la mitad y la vamos a pegar aquí en toda la costura aquí en la mitad en toda la mitad de de la costura de la parte de atrás vamos a pegarla vamos a pegarla amigos como nos queda la vamos a pulir un poco como nos queda bonito la marquilla que nos quede en toda la costura de la recubridora también eso es tío de costuras y confesiones máquina recta para aquellos que apenas están aprendiendo miren como nos queda esta fue la pantaloneta que les enseñe en los vídeos anteriores miren la pantaloneta como nos queda nos queda la marquilla o sea vamos a vamos a vamos aquí a vamos aquí a hacer unos unos remates un rematico aquí en la parte donde va el cordón de la pantaloneta rematamos aquí y aquí a este ladito también vamos a pulir un poco un remate donde va el cordón incrustado de la pantaloneta en la parte de adelante le hacemos estas puntadas con la máquina recta o máquina plana como se dice aquí en Colombia entonces miren como nos queda como nos queda y aquí colocamos el cordón vamos a hacer otra vamos a pegar otra otra marquillita tenemos la parte de atrás de la pantaloneta por el revés volteamos por el revés pero por la parte de adelante pero volteamos la pantaloneta hacia la parte de atrás y aquí pegamos la marquilla en esta parte de aquí vamos a pegar la marquilla vamos aquí a cortar miren como nos queda y la vamos a pegar y la vamos a pegar para más videos de costura y confesión y tis suscríbanse a mi canal miren como nos queda la marquilla vamos a pulirla un poco y vamos a hacer los traquecitos aquí en la parte de adelante donde va metido el cordón para que no se nos descosa descosa en los lados al meter el cordón vamos a aquí hacer unas puntaditas vamos a pulir miren como nos queda amigos las puntadas que le hicimos estas son las pantalonetas amigos que hicimos esta es la pantaloneta básica de niño esta es la pantaloneta básica de niño que les mostré como nos quedó confesionada aquí le pegamos la marquilla a lo que les enseñé ahorita miren la marquilla como quedó espero les haya gustado el video espero hayan aprendido un poco más de de misticia y costura de confesión bendiciones y yo los bendigo si señores aprovechen la gran promoción 10 13 23 16 26 26 Gracias.